Hola, 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 pipiolas, acá estamos otra vez con un nuevo Versus, y en este caso el Versus se trata de el Betis Balompié contra el Athletic Club de Bilbao, sí, el sur frente al norte, el norte frente al sur, acá se ponen dos potencias y chocan entre sí, es una forma de decir, es fútbol, no pasa nada, juegan con la pelota, tiran la pelota para arriba, para abajo y ya está. Vamos a abrir dos sobrecitos del Betis y dos sobrecitos del Atlético de Bilbao. Entonces, de esta forma, como en otros casos ya hemos explicado, las cartas que cuentan como más importantes, obviamente son la Solestar, la Generation, las Brillantes y todas las Leyendas y todo ese rollo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si en el caso de las del Betis tocase un jugador del Betis, también cuenta como carta ganadora, y si encima llega a ser brillante, cuenta doble, así el tirón, lo mismo con el Atlético de Bilbao. Así que, no hablamos más, vamos con el Versus a la 1, a la 2 y a las 3. Comenzamos sacando del Athletic Club de Bilbao, que aquí tenemos a Williams, ¿no? ¿Williams se llama este muchacho? Ah, no sé, digan ustedes, yo ya lo conozco. A mí el fútbol no me gusta. Mentira. Bueno, este es el representante del Athletic Club de Bilbao. Vamos a abrir el primer sobrecito que representa al Athletic Club de Bilbao, a ver con qué nos encontramos. Obviamente tiene que ser algo favorable al Athletic Club de Bilbao. Vamos con esta y, bueno, están todas desordenadas. Bueno, una brillante, pero es del Valencia Club de Fútbol. Muy guapa, muy, muy guapa. Ahí está, es brillante, pero no contabiliza porque no es del equipo que tiene que ser, ¿no es cierto? Luego tenemos la Rosaleda, la tarjeta esta de la Rosaleda, del campo del Málaga, que tiene 30.044, como pueden ver ahí, espacios para espectadores. Luego tenemos a Guaita, luego a Hernán Pérez, luego a Postigo, y luego a Brzasco. ¿Cómo se pronuncia esto? A ver. Brzasco. Brzasco. ¿Vale? Así, ahí está. Ese. Así que, como puntuación, puntuación, está en cero ahora mismo, lo que nosotros solemos decir, porque no ha tocado nada especial, más que la del Valencia, que es brillante, pero no es la que tendría que haber tocado, que era la del Athletic Club de Bilbao. Vamos con una para el Betis. Aquí tenemos a un representante del Betis. Vamos a abrir el solecito, a ver si tenemos suerte, y toca algo más o menos llamativo, algo potente, por decir de alguna forma. Y tenemos a Bóveda, del Athletic Club. Esto hubiese sido buena para aquel lado. Tenemos a Godin. Luego tenemos a Levante, la tarjeta del escudo del Levante. Recuerden, estas son las Mega Cracks del Panini. Luego tenemos, acá está, un Panini Generation. Christian Rivera. Esta es una de las especiales, así que la vamos a poner en un costadito. Y luego tenemos a Ordiazola y a Ontiveros. Qué bien que pronuncia, ¿no? Ontiveros, Ontiveros. Como ustedes quieran llamarle. Yo pronuncio de esa forma. Vamos con otro a favor del Athletic Club de Bilbao. Vamos a abrir el sobre. Ahí. Muy bien. Hacemos así. Sacamos las tarjetas. ¿Queda alguna? No, no queda ninguna. Y tenemos, están todos a la vuelta. Ahí. Bueno, sé qué hay, no pasa nada. A Bela, básica. Vicente Gómez, básica. A Zimanwitzki, básica. Y esta que es una especial, un All Star, un All Star que cuenta también como carta buena. Pedro León, a favor del Athletic Club de Bilbao. Luego tenemos a José Bordalás, que es básica. Y a Chuli, que también es básica. Digamos que tenemos un All Star y de este lado un Panini Generation. Pero falta abrir todavía un sobre a favor del Betis. Vamos a ver si aquí se hace la diferencia. A ver. Ahí está. Se abre perfecto. Ahí abrimos un poquito más. Sacamos así y ya, como podrán comprobar, una leyenda. Pero vamos a empezar con las otras. A ver, vamos dando la vuelta. Pedro López, básica. Correa, básica. Gerard Moreno, básica. Soldado, básica. Y Catadías, básica. Y luego tenemos una leyenda que es Manu García del Alavés. Ya con esto claramente queda definido. Levantamos la cámara. De este lado del Athletic Club de Bilbao, que tocó un All Star. Y después cartas básicas y está brillante, pero que no es del equipo correspondiente. Y luego un montón de básicas también para el Betis, pero ha tocado una brillante que no corresponde a su equipo, pero sí una Panini Generation y una leyenda. Esto significa que claramente la balanza hace clink, 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 clink. Betis, balón, pie, ganador ante el Atlético de Bilbao. Esta vez el calor del sur derritió al frío del norte. Aguante el Betis, carancho. Dije carancho, ¿eh? No dije una mala palabra. También aguante el Atlético, pero bueno. Esta vez ganó el Betis. Mucho Betis. Mucho Betis, man que pierda. Así que saludos a todos los Beticos, saludos a todos los Atléticos y nos vemos en otro Pipirulis Unboxing. Bye, bye.